Jamás me hubiera imaginado que estuviera, que me hubiera involucrado tanto en las redes sociales, creo que todo empieza cuando subo un video, un trend, como hablando pero yo de ingeniería, este, no hablaba, era simplemente un sonido, y hubo muchísimas dudas de qué ingeniería estás estudiando, qué estás haciendo, entonces como que todo fue fluyendo de forma muy natural, creo yo, y me gustaba, me empezó a gustar subir videos, siempre me ha gustado mucho como esa parte de hablar en público, dar conferencias, todo esto, entonces como que hacer este tipo de videos me gustaba, aparte que obviamente yo tenía muy en claro que uno de mis talentos no es bailar, entonces desde ahí dije, ok, sí, estoy creando contenido, pero bailar no es una opción, y cantar tampoco, entonces creo que fue esa parte de qué, o sea, cuáles son mis talentos, y reconocerlos, y empecé a subir videos de eso.